Música Hey hola que tal gente de youtube Como estamos? Aquí su camarada Mintun Tunos señores traiéndoles un gameplay Si un gameplay de Paladins En Playstation 4 señores Que dijeron guys si ya jugaron Stream ya hicieron sus viditas y ya no No claro que no señores todo el tiempo vamos a Seguir jugando Así es que ponganse trucha Ponganse trucha Vamos a seguir jugando Paladins como Me mataron puta madre Pero bueno vamos a seguir jugando Paladins Tanto en Playstation 4, tanto en Xbox One Y en PC Así es que estense todos muy Atentos para cuando estemos Jugando y toda la cosa Así es que vamos a ver que show mi gente Estoy jugando con Tyra A ver que tal nos va Muérete cabrón Mira había un montón de gente Lo más probable es que lo detengamos Y le demos sin ningún problema Esa torreta estaba dando Estaba dando carry ahí Así es que vamos a ver que tal A nuestro equipo les valió queso Y no traemos No traemos healer No traemos Pues Flank Flank Si traemos Pero Madre una granada Que es eso Vamos a ver que tal nos va Señores Pero si Pónganse trucha Pónganse atentos A nuestras redes sociales Señores Toda la información Se las voy a dejar por ahí Me está flanqueando Me flanqueó cabrón No manches Pinche legs Es lo único que me No me gusta Cuando me flanquean un putero Y me matan Y me matan Y me matan Pero ahorita vamos a ver Mira, mira, mira mi calici Ahí estás bien papito Ahí estás bien No hay problema Para ver Pero de todo esto ¿Cuál es su personaje preferido? De paladins 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 Oye El peor es que tengo miedo Me vayan a flanquear Es lo único que tengo miedo Muérete Pinche Rata A ver A ver A ver Ok Por aquí ya no van a venir Pero bueno Bueno Aguantamos Aguantamos Uuuu No La torreta La torreta Señores La torreta Ja 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 Holy cow También déjenme saber Sus gamertags Señores Vamos Voy a estar borrando gente También Para que estén pendientes De todo eso Vamos Vamos Aguanta otro poquito Aguanta otro poquito Vamos Muere 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 Buena Buena Amate Muere Muere Pinche Lex Cabrón Ok Me quito de ahí No voy a hacer que Ya se la pelaron Se la pelaron Doble 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 Uh Me mató No puede ser No puede ser Me mataron No Aguantan equipo Ya no No falta nada No falta nada Están en extra time Extra time Aguantan Yes Lo Logramos Oh Yeah A ver A ver si Seguimos Haciendo Mini Torneos Como el que hizo Galcapone Y todas esas cosas Para que se pongan Tucha Toda la información Les voy a dejar un link Para que puedan descargar el juego Y ver Que show Toda la información Si 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 Su pc Lo corre Si Bueno El netbook Lo tiene que correr También Recuerden Tienen que tener conexión A internet Si no No van a poder jugar Contra las demás Personas Y van a decir Tonto ¿Por qué no pusiste Tu pinche cara? No la puse Porque luego van a decir No madre Estás tapando tu vida Oh Tengo que comprar Eh En serio Compró esa madre Arranca vida Encora Ok Vámonos Vámonos Creo que es más chido Bueno Que nos la quiten Si nos la quitan Lo más chido sería A ver si no me chingan Por acá Pinche rata De mierda El pinche Pips ¿Por qué se la pasa Brinqui Brinqui Si nada más Puedo hacer dos brincos What Muerte Cabrón No manches No lo puede matar No puede ser Un giro Lo ayudó su compa Pero me mató Pues su peche Madre Vamos equipo Yo digo que no lo capturamos Porque si lo capturamos Si capturamos el pelo Y no lo logramos avanzar Nos van Mira ese wey Mira ese wey ¿Qué hace ahí cabrón? Muévete carnalito Ay granada Bien murido Bien freaking murido Vamos Tú puedes Tú puedes carajo Wey Uno de nuestro equipo Nos está meñando ¿Por qué ¿Por qué son así? ¿Por qué? Muévete Concha tu madre A la madre What Se me desconectó el control No puede ser Perfecto Lo que me hacía falta Lo que me hacía falta A media batalla Se me apaga el control No puede ser Gracias PlayStation Gracias PlayStation Vamos 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 Tu madre Verga ¿Y mi equipo Donde está señores? Me dejan solo Me dejan morir No puede ser Yo peleando Contra dos No Te lo juro Se lo juro Que no voy a Oh Mira puedo comprar Todavía Wey Esta madre ¿Qué es? Los debes A los escudos Wey ¿Por qué ¿Por qué compró eso? Mejor pongo La arrancabida Vamos 12 segundos Vamos a la mitad Wey Chale Wey Chale No 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 se pudo Wey Fuck Por eso Dejenlo Que ellos Lo agarren Señores Dejenlo Ya que ustedes No sirven Para pinche Empujar Un wey Nos estaba Meneando No 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 Yo no sé Por qué compró Esta madre De De ruidor Si lo que era Lo que teníamos que comprar Era cuarterización Esa madre Hace un paro Wey Pero bueno Lo teníamos en autocompra Debe haber alguna manera De quitarlo ¿No? Vamos Dos Dos Señores ¿Quién creen que gane Este equipo O el otro equipo? ¿Eh? 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 Díganme Déjenmelo saber En la cajita de comentarios No puedo creer Señores También me gustaría saber ¿Qué piensan ustedes Sobre la Movilidad De los personajes En consola? Eh Ya sea que lo esté Subiendo en Xbox O sea En Xbox One O lo esté subiendo En PC4 A ver A ver que Si tiene Me Muerte Esos de su pinche madre Que no lo capturen Wey Los de mi equipo Les vale Queso wey No lo capturen Muerte cabrón Pero no lo capturen Es en serio ¿Es en serio que se me fue? ¿Es en serio que se me fue? No mames Estrés contra mi wey Y mi equipo Volvió a capturar El payload No agarren El pack Y payload Equipo Ah no Fue el otro equipo ¿O si fuimos nosotros? Agilidad Yo creo que me voy a poner Agilidad wey Porque la neta Vamos wey Yo por más que quiera Vamos wey Vamos equipo Muérense Muérense Muérete Vamos 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 equipo Bueno 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 Uh Holy 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 Vamos No lo sigan Lo que quiere es que nos distraigamos Muérete compadre Muérete Muérete Adiós Ok Vamos vamos ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Muérete 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 ¿Dónde está? ¿Quién más está disparando? Vamos vamos equipo Podemos ganar esta Podemos ganar esta Si se puede Si se puede Vamos Vamos No Me mataron No Vamos equipo No la rieguen Estamos a unos pasitos de llegar Estamos a unos pasitos Vamos que si se puede Si se puede Si se puede Arranca vida Muérete Vamos 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 Si se puede Si se puede Estamos más Estamos más para allá que para acá Dijeron por ahí Pero si se puede Pero si se puede señores Vamos 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 ¿En serio que no se murió? Métanse uno Métanse uno No hombre morí Vamos Métanse equipo Métanse Estamos ahí Aguanten tantito Aguanten tantito Aguanten tantito equipo Si se puede Si se puede Si se puede Aguanten 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 No No lograste empujar Bueno ahorita nos tenemos que poner truchas aquí señores Porque Esta cosa la regó muy muy feo Sinceramente Necesitaba yo cuartecización Así es que Vamos a ver que onda Permítame tantito Permítame tantito Porque Está muy muy cabrona Vamos Tres Tres O sea tenemos que ver que onda Así es que Vamos a ver que show Vamos Si se puede equipo Ahorita lo que necesito Es lo que hicieron los últimos Dos Rounds Capturar el peido Estar ahí No vayan a hacer lo que hicimos en el primero Que nos valió queso Por favorcito Vamos vamos Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Aquí se decide todo Aquí se decide todo Vamos 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 equipo Buena 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 Muérete Se va a morir Maten a Flex 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 Vamos 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 De su pinche madre Métase el pelo Muerto 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 Ya GG GG Lo tenemos señores Lo tenemos Esto es nada más Y nada menos Que Una victoria Para el equipo De Mean Tom Tom Hell yeah My friends We did it We did it We did it Quien Y nada más Quien es el jugador De la partida Oh yeah Baby girl Oh yeah Mira señores Me aviento uno Ah no me lo robaron Me aviento uno Me aviento dos Me aviento tres Y aquí más Y aquí más Oh super jugada MLG señores Oh my god Pero bueno gente Esta fue la partida Que les digo Estense pendientes En nuestras redes sociales Tanto en facebook Twitter Y claro En youtube Para que vean Todo eso señores Que vamos a estar Invitando gente Para que juguemos Tanto en playstation 4 Xbox one Y PC Así es que yo Me despido Nos vemos Hasta la próxima Y muchas gracias Por haberme acompañado En esta partida Recuerden Checar la descripción Del video Ahí va a haber Información También Así es que yo Me despido Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Señores Chao ¡Gracias por ver!